Regresamos a Qatar contigo, Minelia Taire, nos contabas del ambiente de la afición, que está pues tranquila, expectativa, vaya, a lo mejor algunos están decepcionados, pero ahí están. Sí, Carlos, no es a quién culpa más a Gerardo Tata Martino, realmente más allá de que los jugadores no han podido concretar, ellos mencionan el sistema de Gerardo Martino, sobre todo el partido ante Argentina. Realmente le han dado, le han pegado con todo al técnico argentino, mencionan que más allá de lo que pase con la selección mexicana, lo que quieren es que nos siga, pero bueno, hoy confían en que sí, realmente habrá goleadas. Si hay quienes están con sus dudas, quienes al final dicen, no sabemos qué podremos ver de la selección mexicana, pero lo que sí piden, Carlos, es que al menos pongan actitud a este partido, no se quieren ir viendo a una selección mexicana que no dé todo sobre la cancha. Así es que ojalá, ojalá realmente este equipo tricolor pueda hacerlo. Hoy Gerardo Martino regresa a sus bases en cuanto a su sistema, pero tenemos también algunas entrevistas que hicimos justamente previo a este encuentro, porque te digo, la mayoría ya se metió. Vamos a ver un poco de lo que se vivió. Hoy tiene que ganar, ya es el matar o morir, yo creo que ganamos 3-0 el día de hoy, hoy nos van a sorprender. Hay esperanza, ¿quién anota hoy? Anota el Chucky, anota Vega, y yo creo que por ahí anda entrando Orbelín a meter gol. ¿Qué le ha faltado a esa selección? Le falta espíritu, esta selección se siente sin espíritu, es la realidad. Otros años se sentía el ambiente del equipo. Ahora nomás se siente el ambiente de la afición, que somos la mejor afición, pero pues la selección no nos ha correspondido como debe. Hoy gana México, vamos por un 3-0. ¿Quién espera el matar? Va a ser el Chucky y Vega 2. Oye, ¿les han decepcionado los futbolitos mexicanos? Claro que sí, pero bueno, siempre estamos apoyando, ahí somos los mexicanos, Big Mexican, güey. ¿Qué le ha faltado a este equipo? Un buen técnico. Oye, Minnelli, ¿y del lado de la selección de Arabia Saudita qué se ha escuchado? Pues mira, realmente te decía, vienen en mayoría aficionados de Arabia Saudita cerca y turistas, realmente el viaje a Arabia Saudita ha tenido mucha facilidad en ese aspecto. Y bueno, los aficionados también, ellos están emocionados, dicen que si le pudieron ganar a Argentina, que pueden con México, y también sabemos, cayeron ante Polonia, pero ellos sí lo ven como un tropiezo. Realmente, escucharlos es la verdad emocionante porque ellos también realmente están ilusionados y confiados. Dicen que hace mucho tiempo no veían a un equipo de Arabia Saudita como el de ahora, así es que de ese lado también hay ilusión. Vamos a ver realmente cuál es el papel justamente de Arabia Saudita, Carlos, hoy, si vamos a ver el equipo que justamente apretó a Argentina, que hoy se le ganó, o el que vimos, esa cara que vimos frente a Polonia, en la que realmente no pudieron. Hoy lo vamos a comprobar y también, obviamente, del lado del equipo mexicano, que sin duda tiene que ser totalmente diferente a lo que vimos en los dos Juegos pasados. Porque, bueno, trascendió, ¿no?, que luego del partido, del resultado del partido del sábado contra Argentina, pues había silencio, hubo poca comunicación entre ellos. No sé si durante estos días de entrenamientos previos al partido, pues los ánimos subieron, o cuando menos la comunicación entre ellos mejoró, Minnelli. Es que, ¿sabes qué?, el primer entrenamiento posterior a ese partido frente a Argentina, realmente los veíamos, tuvimos la posibilidad de estar quince minutos únicamente, pero había pocas palabras, o sea, prácticamente nada, caras largas, desilusionadas, el gerardo el tata Martino apenas, intercambiaba algunas palabras, su cuerpo técnico, y bueno, ya ayer recibieron la visita de sus familiares, eso me parece los motivó un poco. Estábamos también en la conferencia de prensa previa con Gerardo Martino, con Andrés Guardado, los notábamos un poco más tranquilos, sobre todo el tata Martino, Carlos, que en días pasados realmente estuvo mucho a la defensiva con los medios de comunicación. Ayer, por más preguntas incómodas que se le hacía, el tata realmente, pues, se mantuvo tranquilo, ¿no? Andrés Guardado, confiando, dice en que esta selección tiene calidad para golear hoy, para olvidar todo lo que han hecho en los últimos meses, porque esto de la falta de gol no es de estos dos partidos de la fecha, es realmente el tri ha sufrido en ese aspecto, y bueno, recordar lo que ya no trajo Gerardo Martino, me parece, es que además el tiempo y los resultados nos dirán si se equivocó o no se equivocó en la elección de la lista, y sobre todo de los delanteros. Y finalmente te preguntaría, Mineli, con tu experiencia de enviada, de milenio, la afición a los mundiales, ¿crees que este es el partido donde hay más pesimismo respecto al desempeño de México? Sí, sin duda, ¿sabes qué, Carlos? Que hace tiempo realmente la selección mexicana no llegaba con un resultado tan apretado, con una situación tan apremiante, ¿no? O sea, hoy ya no depende de la selección mexicana, hoy el pase a los octavos de final depende de ellos de ganar, pero también de otros resultados, y eso permea, por supuesto, en la afición, que sí lo notamos desilusionado, que sí hay presión por todo lo que se está viviendo, no lo vimos en Rusia, no lo vimos en Brasil, y eso que fue un camino también bastante tormentoso por los cambios de técnicos, pero sí, hoy vemos a una selección, a una afición desilusionada y nerviosa, sobre todo eso, Carlos, nerviosa por no saber qué va a presentar hoy el cuadro nacional. Desilusión y nerviosismo previo a este partido allá en Qatar, en Lusail. Gracias, Minelli, estamos atentos, gracias por ese reporte.